A cantar una historia Señores, ¿qué pasó en el Barretas? Un hombre y una mujer ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró Llorando en la cuna A su mujer no encontró Llorando en la cuna Bajo las damas de un árbol muy grande Dos cuerpos se derramé Mujer al viaje el traidor y cobaldo Y el otro el de su mujer Música Coñando una bala en su mano Iba dispuesto a matar Música A veces en ocasiones humanas La dama dejaba hundir Y no dejaba de hundirle al villano Hasta que lo debió morir Música Yo sé que voy a la cárcel Por eso Voy mi delito a pagar Música Y si en la cárcel me han dicho Que pues Salgo y lo devuelvo a matar Música 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 Música